¡Un saludo para los pregoneros! Este viernes 6 de enero del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, no podía dejar pasar estas palabras que dio el diputado Fernández Doroña ante un acontecimiento que se dio el día de ayer que todos creo ya sabemos, la detención de Ovidio Guzmán, pero lo más lamentable es la manera en como salió la oposición a querer simplemente demeritar este gran trabajo y a decir que se había puesto en riesgo y la seguridad allá en Sinaloa. Nada, nada les parece bien. Y el día de ayer simplemente quedó demostrado que tenemos una posición sin argumentos y sobre todo en la que hay simplemente que desaparecer en las urnas, porque es una oposición y unos partidos políticos que no abonan a nada, son los que simplemente abonan a la polarización y a la desinformación, es lo único para lo que sirven y lo han dado a conocer a lo largo de estos años. El diputado Fernández Doroña con estas palabras le dice lo cretino y lo repugnante que son tanto periodistas como actores políticos que en un tema que es simplemente una muy buena noticia para México, la quería simplemente sobajar. Escuchen ustedes, porque le dio para llevar a todos estos miserables. Y qué bueno, escuchar la voz del diputado Fernández Doroña, quien se lo dice de manera categórica y con estos argumentos. La otra nota, pero que está en segundo plano, porque la detención y la violencia generada en Culiacán particularmente, pues es terrible. Y entonces ves desde periodistas hipócritas, ¡ay! ¿Cómo les explicas a los niños el tiroteo que hay? Farsantes, farsantes. ¡Ay, este, la violencia, pobre pueblo! ¿Cuándo se han importado, miserables? ¿Cuándo han tenido verdadera preocupación? Nunca, nunca. No han tenido el mínimo de empatía con un pueblo que lleva décadas sufriendo violencia, represión, asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos. Son unos farsantes. Reitero, le dicen dictador al compañero presidente, ayer subí una foto de la plaza de San Felipe Neri aquí en Barcelona, 50 niños más menos, poco menos, asesinados por una bomba en el golpe de estado de Franco. Su violencia fue feroz, primero en el golpe de estado y luego en la dictadura. La derecha mexicana admira la monarquía surgida de esa dictadura que no se ha podido desmantelar, no se ha podido restaurar la república. Se dio un golpe de estado para tirar a la república y dejó amarrado para evitar que se restableciera la república. O sea, ha sido terrible la violencia contra el pueblo y estos farsantes que hoy se dicen preocupados, la inmensa mayoría les ha importado nada. Y reitero hoy, ah, no, ya, bueno, hasta algún, Patricio es un mareado, súper mareado el caricaturista este. A mí me gustan sus monos horribles, su sentido del humor, pero como análisis político, chafísima el tipo, chafísima. Es verdaderamente elemental. Siguen con su cantinela absurda de que los abrazos y no balazos se acabaron, no sé qué. Pero además critican la eficacia. O sea, ¿qué esperan? Que vas desmantelando y que no va a haber respuesta. ¿Qué esperan? Esperan que todo se haga, bueno, cuando hacía los planteamientos de ética y de moral, compañero presidente, se burlaban hasta que se cansaban. Ahora, ¿qué critican? ¿Qué maromas hacen? Es que Biden, Biden no se entera si va o viene, si sube o baja, si saluda a una persona invisible o una persona de verdad. Son increíbles. No importa lo que haga nuestro gobierno, no importa los beneficios que les den, no importa que acabe con la inseguridad y con la violencia, seguirán jodiendo. Y seguirán diciendo que el país está peor que nunca. Y les podrá ir muy bien en sus negocios y muy bien en su actividad económica y seguirán jodiendo. Es impresionante que lo que quieran es la mentira, la traición, el robo, el asesinato, la violación sistemática al marco constitucional, el saqueo, el remate del patrimonio nacional. Es inconcebible. Yo, con la gente que conozco que es de esa visión, ya, no voy a discutir nada. No le voy a responder nada a sus mensajitos y sus necedades, ya, que se olviden. Hoy hay quien dijo que lo tuvieron para hacer los Estados Unidos, ya lo comenté, se tomó una decisión desde el momento, no conocen al compañero presidente, no lo conocen de nada. Es evidente que no iba a dejar ir a Ovidio. Es evidente que tarde o temprano iba a suceder lo que está sucediendo, su detención. Yo se los dije. Ah, si fue unos días antes, es que fue, si fue unos días después, es que le dejó la instrucción. Si hubiera sido medio año antes, es que quiere ganar la selección. O sea, puras tonterías. puras tonterías. La prensa, los periodistas, haciendo la tarea más miserable desde la época del gobierno del presidente Madero, en la misma línea, en la misma línea. es patético. Es terrible. Como decía Gustavo Madero, muerden la mano que les quitó el bozal. Eso decía de la prensa en la época de su hermano presidente. Y que Madero los respetó. Se burlaron, se ensañaron, generaron, coadyuvaron a las condiciones del golpe de Estado y son corresponsables del asesinato del presidente Madero. Prensa, canalla. Tiempos, canallas, temporales o pilotes, como le llaman en su libro Paco Ignacio Taiborosa, a la decena trágica. Es increíble. No quieres que reconozcan. O sea, pueden decir lo de tu viernes. No pueden quedarse callados. No pueden guardar silencio si no tienen una cosa inteligente que plantear. Tienen que seguir dando maromas. Tienen que seguir descalificando. Tienen que seguir intrigando. Tienen que seguir soltando veneno. Y pareciera que ya hay también compañeros que no se paran a reflexionar sobre lo que está pasando. Está cabrón. dejen mejor hago una aparente digresión. Dice aquí. Quiero pensar que eso lo dijo Ho Chi Minh en una discusión de la izquierda. se tenía que decir y se dijo así es esta oposición señores y yo creo que ha quedado más que al descubierto a la luz una oposición que como dice y bien dice el diputado Fernández Noroña va a seguir jodiendo aunque no tengan argumentos porque no tienen proyecto y ante falta de proyecto su único o más bien su única arma es la mentira y el ataque. Pero para eso estamos todos para estar informados y no dejarnos engañar. Vamos a sacarlos en este 23 y a sepultarlos el 24 Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día Servidor Irmín Rodríguez transmitiéndoles desde su canal Recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla Nos vemos en una siguiente emisión